Nublados dispersos se registran en gran parte del país, el acercamiento de la onda del este número 12 incrementará la posibilidad de lluvias gradualmente persistiendo en el fin de semana, según detalló el Incibume. Se esperan mayores acumulados en varias regiones del país, las condiciones atmosféricas podrían generar tormentas locales servers como abundante lluvia y viento fuerte principalmente en lugares montañosos o volcánicos. Los fenómenos meteorológicos muestran el acercamiento de la onda del este número 12, la cual incrementará gradualmente las lluvias en todo el país a partir del día de hoy y persistiendo durante el fin de semana. La inestabilidad y el calentamiento de Urdo promoverán las tormentas severas especialmente en sectores montañosos o volcánicos que persistirá el viento norte acelerado. El modelo de lluvia para el día de hoy muestra altos acumulados de lluvia en las regiones Boca Costa, Occidente, Fraja Traversal del Norte y Altiplano Central, sin descartar que se presentarán lluvias o lloviznas dispersas en el resto del país. Para el sábado los acumulados de lluvia incrementarán principalmente en las regiones Occidente, Boca Costa, Altiplano Central, Fraja Traversal del Norte y Valles de Oriente, sin descartar lluvias copiosas sobre todo el país. Debido a las condiciones climáticas, el Incibume recomienda mantener las precauciones necesarias ya que se pueden registrar crecidas repentinas de ríos, movimientos en masa y daños a la red vial del país.